¿Qué es el tema de los pesticidas organoclorados? Por ejemplo, ese estudio de la asociación entre la presencia de 17 pesticidas, esa carga hormonal de ese cóctel de contaminantes y cáncer de mama, pero de lo que se ha venido hablando menos es de otros pesticidas que tienen mucha importancia porque son los pesticidas más utilizados hoy en día. Es decir, aunque seguimos expuestos al DDE, que es el metabolito del DDT, aunque seguimos expuestos todavía a una serie de contaminantes porque son contaminantes orgánicos persistentes y a pesar de haberse prohibido, pues lo seguimos teniendo en nuestros organismos. Actualmente los pesticidas que más se utilizan en la agricultura son de otros tipos. Entonces es muy importante saber también a qué efectos han sido asociados esos pesticidas a los cuales nos exponemos cotidianamente. Hay que decir que según datos, por ejemplo, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues cerca de la mitad de las frutas y verduras que ingerimos los europeos tienen residuos de pesticidas. Y con mucha frecuencia, por cierto, no de un solo pesticida, sino de varios pesticidas a la vez, lo cual es muy importante porque los test para evaluar la seguridad de los pesticidas se hacen sustancia a sustancia. Es decir, se evalúa una situación de riesgo que no se da en la vida real. La situación en la cual solo nos expusiéramos a una sustancia en un momento dado, cuando en una sola pera, en una sola fresa, en una sola manzana puede haber 10, 15 o más pesticidas al mismo tiempo. Y por estudios que se han realizado muy diversos, se ve que sustancias que aisladamente, de manera individual, parecen no producir un efecto, cuando están juntas, el efecto puede ser muchas veces superior. El efecto puede ser dramático. Y a pesar de eso, en la toxicología oficial, para evaluar el riesgo de los pesticidas, no se tiene en cuenta el efecto cóctel. Cosa extraordinariamente llamativa. Hace poco publiqué un informe dentro de la campaña Hogar sin Tóxicos, que llevo, hay algunos ejemplares, sobre el tema de los pesticidas disruptores endocrinos, y estos fallos en la toxicología oficial, que hacen que se dé una apariencia de seguridad, pues que a lo mejor solamente es eso muchas veces, una apariencia. Realmente se nos presenta como algo cierto al 100% que un límite máximo de residuos es algo seguro, en cuanto al posible riesgo, cuando realmente lo que existe es una gran incertidumbre, una incertidumbre que nunca se hace ver a los ciudadanos. Realmente no hay tanta certeza acerca de la ausencia de riesgo y, sin embargo, no se comunica esto a la sociedad. Pero, como digo, el tema es el de los pesticidas actuales. Y hay también bastantes datos que se van acumulando en este sentido. Por ejemplo, sacando precisamente para esta charla datos de algunos informes, libros, etcétera, que he ido haciendo, donde normalmente me alimento, por ejemplo, de la base de datos de estudios científicos de PubMed, buscando estudios científicos. Por ejemplo, sobre cáncer, no hay datos. Estos, por ejemplo, son en animales de laboratorio que muestran que los pesticidas órganos fosforados, algunos pesticidas órganos fosforados, como es el caso del malatión en concreto, pues favorece el crecimiento de las células de cáncer de mama. Hay otros estudios sobre otro tipo de pesticidas muy utilizados. Los pesticidas órganos fosforados son uno de los tipos de pesticidas que más frecuentemente podemos encontrar como residuos en las frutas y verduras. Pesticidas como, por ejemplo, el clorpirifos y otros. Luego, hay estudios epidemiológicos, por ejemplo, que asocian a algunos pesticidas órganos fosforados aumentos de riesgo de una serie de cánceres femeninos. En este caso, ese estudio, publicado en una revista de salud ocupacional, hablaba de cánceres femeninos como, por ejemplo, el de mama, el de tiroides o el de ovarios, que aparecían asociados a la exposición a pesticidas órganos fosforados. Otro estudio, por ejemplo, habla de otros pesticidas también muy frecuentemente utilizados, que son los pesticidas… Yo los llamo pesticidas porque es el nombre más internacionalmente utilizado, aunque sé que lo propio sería en castellano llamarlos plaguicidas, pero la gente entiende más lo de pesticidas. Y se asociaban efectos de disrupción endocrina a la exposición a pesticidas piretroides, que es uno de los tipos de pesticidas más utilizados en la sociedad actual. Luego, hay otros estudios, por ejemplo, que hablan de cómo la exposición a otro pesticida, en este caso un herbicida, que ha sido uno de los más utilizados en el planeta, se ha prohibido en la Unión Europea, pero se sigue utilizando mucho en otros países, la atracina, es como se llama este herbicida. La exposición durante la gestación retrasa el desarrollo de las glándulas mamarias en la pubertad, ampliando la sensibilidad a las sustancias carcinogénicas. Por ejemplo, este estudio. Luego, otros estudios vinculan otros herbicidas, porque se habla mucho, por ejemplo, del glifosato, pero hay otros herbicidas, por ejemplo, el 2,4-D, que es también muy ampliamente utilizado, y se le asociaba también a un mayor riesgo de cáncer de mama. A ver cómo consigo resumir todas las cosas que tengo aquí, brevemente no llegaré a todas. Pero vamos, luego hay otro estudio, por ejemplo, de otro tipo de pesticidas, en este caso el mancocef, que es un tipo de fungicida, en concreto, muy utilizado, que según estudios de una entidad muy seria, que es la Fundación Ramazzini, de Bolonia, en Italia, pues se le asociaba al incremento de riesgo de ocho tipos de cánceres diferentes, entre ellos, porque estamos hablando de las mujeres, el de mama. El glifosato, también, por otra investigación, ha sido asociado al crecimiento de células de cáncer de mama. Bueno, y más estudios que hay, ¿no? Luego, otro aspecto importante en relación a la salud de la mujer, que ya ha sido citado, es el tema del embarazo. El embarazo, o sea, buena parte de los efectos de los contaminantes que padece la población occidental, según lo que nos dicen los científicos, se pueden haber incubado ya dentro de las propias madres. Se dan ahí una serie de ventanas de exposición de periodos críticos muy sensibles a la acción de los contaminantes, que pueden dar pie a lo que los científicos denominan el origen fetal de las enfermedades de adulto. Es decir, que a lo mejor una persona que tiene un problema cardíaco, 40 años después, eso pudo proceder inicialmente de una exposición intrauterina. Igualmente, un cáncer de mama también pudo ser ya, de alguna manera, predispuesta a esa criatura a, y de hecho hay un estudio, por ejemplo, sobre DDT, que muestra que mujeres que cuando estaban dentro de sus madres, 50 años antes, tenían unos niveles determinados de esas madres de DDT, luego tenían mayor riesgo de cáncer de mama, ¿no? Entonces, es muy importante el embarazo, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado, y se hablaba de Argentina, yo he estado grabando unos documentales en varios países, entre ellos en Argentina, y en las zonas intensamente fumigadas, zonas de soja, pero no solamente de soja, con glifosato, pero no solamente con glifosato, sino también con otros pesticidas, y hablando con los científicos, con científicos de la Universidad de Córdoba, con la que había sido la responsable de salud en la provincia del Chaco, etcétera, etcétera, pues me hablaban, por ejemplo, de incrementos por exposición de las madres en esas zonas intensamente fumigadas. Hay que darse cuenta que Argentina es el país del planeta donde más ha crecido el uso de pesticidas en poco más o menos 20 años, cerca de un 900%, en parte por el tema de la expansión de los cultivos de soja transgénica y demás, pero no solamente. Bueno, pues los incrementos de riesgo, por ejemplo, de cánceres infantiles, según me comentaban estos científicos, eran del 300% sobre la media nacional. El incremento de casos de, por ejemplo, malformaciones, era del 400% en estas zonas intensamente fumigadas sobre la media nacional. El incremento de casos de abortos espontáneos, abortos de repetición, etcétera, era del 600 a 700% sobre la media nacional, en esas zonas intensamente fumigadas. Pero, claro, ahí estamos hablando de un país donde se dan unas circunstancias de un uso tremendo de pesticidas, pero eso no nos tiene que hacer pensar que en otros países, y pensemos en la Unión Europea, que es el país del mundo, que pasa por ser, o sea, la región del mundo, que pasa por ser la que mejor controla el asunto de los pesticidas, no nos creamos que aquí no hay efectos y que los científicos no están viendo efectos. Ya hemos visto algunos, pero es que hay una amplia literatura científica al respecto de efectos a niveles muy bajos de concentración, ¿no? Especialmente con pesticidas, por ejemplo, que pueden ser disruptores endocrinos, sobre los cuales hay que tenerlo presente. Lo que nos dicen los científicos es que no hay un umbral seguro, por bajo que sea, de exposición a este tipo de sustancias por las peculiaridades de su modo de acción y de cómo es el sistema hormonal. En fin, por ejemplo, datos sobre riesgos para el embarazo, pues hay datos que asocian, por ejemplo, los pesticidas órganos fosforados, madre mía, órganos fosforados y incremento de riesgo de algunas malformaciones genitales, como es el caso de las criptorquídeas, de las hipospadias. La atracina se ha asociado también, por ejemplo, en zonas con un alto uso de este herbicida a algunas malformaciones congénitas. Nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, anomalías congénitas, muertes fetales, ha sido asociada también a la exposición a pesticidas. Los herbicidas clorofenólicos, como por ejemplo es el caso del 2,4-D, pues han sido asociados por algunos estudios científicos a malformaciones respiratorias, circulatorias y musculoesqueléticas. En fin, son muchos los estudios. Hay unos informes especialmente interesantes, especialmente importantes, que fue los que publicó la Endocrine Society, la Sociedad Endocrina, en el año 2015, evaluando el coste sanitario de la exposición a sustancias disruptoras endocrinas en la Unión Europea. Y el mayor coste de entre todos los que se evaluaron era el de el efecto sobre el desarrollo cerebral infantil por exposición, y la mayor exposición, por cierto, es a través de la dieta y a niveles bajos, por exposición a pesticidas, órganos fosforados. Se perdían 13 millones de puntos de cociente intelectual y el coste superaba los 140.000 millones de euros anuales en coste sanitario, lo cual no está nada mal. Pero bueno, como me dicen que debo concluir, simplemente citar otras patologías, ya se ha citado y se ha hablado alguna de ellas, por ejemplo, el tema de la sensibilidad química múltiple, que afecta fundamentalmente cerca de un 80% a mujeres, y que muchas veces esta enfermedad, por cierto, hace años publiqué con la Fundación Alborada un libro sobre esta patología, ¿no?, y muchas veces se inicia este problema precisamente por exposición a pesticidas, pesticidas, disolventes, pero muchas veces, con mucha frecuencia, por exposición a pesticidas. Tenía aquí datos sobre otros problemas, por ejemplo, obesidad, diabetes, ovarios poliquísticos, etcétera, pero no hay tiempo. Y simplemente concluyo con la necesidad, y antes se hablaba de ello en alguna medida, de ir a una medicina que en lugar de basarse únicamente en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, se base en la prevención. Por aquello de más vale prevenir que curar. La prevención, y me lo decía incluso María Neira, la responsable de salud y medio ambiente de la Organización Mundial de la Salud, la prevención brilla prácticamente por su ausencia en la medicina actual, y eso es algo extraordinariamente preocupante. La prevención tiene que ir tanto por evitar la exposición ocupacional como, por ejemplo, la exposición en el tema de pesticidas domésticos, que en muchos hogares se utilizan como si fueran agua, como si no pasara nada con utilizarlos. Y también muy importante es, por ejemplo, la exposición a través de la dieta. O sea, ir a una dieta ecológica es algo absolutamente esencial, en especial para las mujeres en edad fértil, sobre todo si están embarazadas, pero no solamente. Y también, yo creo, para prevenir temas como el cáncer de mama. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.